Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Zafiro Dwarlock No me he ido a curar, me ha dado pereza, total solo es Zugach Y en un principio espero no usarlo, que es el que tiene más nivel Y vamos ya a avanzar un poquito, que hoy tenemos que darnos de hostias con el equipo Aqua Magno, oh Juantru, tienes que tener equipo Aqua por mí Quieren hacer que este volcán se vuelva inactivo usando el poder del meteorito robado Por aquí tampoco, ¿no? No A ver, la bici aquí me está molestando Vamos a la mala musiquilla esta, ahora sí ¡Ay! ¿Quién está primero? ¡Aldair! Venga, va, con Aldair Nosotros, los del equipo Aqua, estamos trabajando duro en beneficio de todos Porque si hay más agua, los Pokémon de tipo Aqua serán más felices Y la gente tendrá más sete donde nadar A ver, a luchar contra King's Cuboy Bonita, bien Lo que lo voy a dormir Y le vamos a hacer fuego sagrado Es más rápido que yo Vaya castañazo ¡Aldair! ¡Aldair! ¡Dios! Y se quema Bueno, por lo menos lo hemos dormido Madre mía, vaya castañazo que nos acaba de meter Bonita O sea, increíble Que a nivel 20 ya tenga fuego sagrado Madre mía El fuego es muy peligroso, ¿eh? A ver Pedrada Mátalo Mátalo, por favor Primer Chusco Ya ves Crítico Es muy eficaz Adiós Voltor No, vamos a seguir Voltor va a ser más rápido Seguro Sequía Madre mía Suerte que no es el revés Si hay que sacar primero el Bordop Y pone Sequía Le hemos cagado Desquite Chisco Vale, aguanta bien Y lo paraliza No, no, no te paralices Fede Uff Esto es Está Estamos Vale Fede al 26 Pero bueno Se ha sacado a 3 de ataque ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué he perdido? Pues Pues eso A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos con el Derson Last Lo que voy a meterle es Eh A ver si por aquí Antiparalizar Ala Al otro no le quito las quemaduras Porque no lo voy a usar Ah, ya está Solo son Estos dos combates Y ya Contra que les Jejeje Así que has llegado hasta aquí Pero ya es demasiado tarde He entregado el meteorito De la cascada meteoro Al jefe Pues bien por ti A ver A luchar contra Breeder Leo Totodile Tendría que haber puesto A Rex Bueno Es un Totodile Agua de la Dosa Madre mía Y me baja la precisión En teoría Debería de morir De otro corte de furia Pero Dex Va a aguantar el Bien 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 Lo malo es que me ha bajado La precisión Si no seguía Mantai Y tanto que cambio Rex Implosionalo Hostia Ahí da luego otra Chispa Es más rápido Bueno Se sube la defensa Me da igual Porque vamos por la parte especial Perfecto Se debilitó Rex Se saca un buen pico Nook No vamos a seguir Mientras no envenene Niña por el estilo Uff Que poquito Hostia Me ha quitado Gas venenoso No Gas venenoso No Hay que cambiar De Pokémon Hay que cambiar De Pokémon Ya Fede es el único Fede es el único No te envenenas Vale Pedrada Bien 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 Vale Entonces No sé si tendríamos Que ir a curarnos ¿O qué? Porque Solo tengo Dos Pokémon Zubats E incluso Que pueden luchar Bien A ver Le voy a quitar El El veneno Tengo que tener Por aquí Algo Refresco Despertar Lechimimimu Pues en vallas En vallas Tiene que haber algo Parálisis Despierta Vale A ver Cura 10 Cura 10 Cura 10 No No Pues Vamos No la vamos a jugar Vamos con Haka Vamos con Haka Y que todo vaya bien Por favor El poder que tiene Este mutilito Es enorme Si se amplificó En esta máquina La actividad volcánica Al monte cenizo Se detendrá De inmediato Bajo Al cáter del volcán Se enfriará Sillenada de agua De lluvia Y creeré Un nuevo hábitat Para los Pokémon De tipo agua Otra vez tú Escúchame bien El mar es el origen De la vida El mar lo es todo Su importancia es capital Por eso el equipo Aqua Se está dedicando A extender el mar Así fomentaremos La evolución De nuevas especies De Pokémon Y devolveremos Al mundo A su estado natural Por el bien De los Pokémon Esta es la visión Del equipo Aqua No puedo permitir Que alguien tan insignificante Como tú Se entrometa Yo aquí les voy a darte Una lección Que no olvidarás Por favor Que no me la líe Que no me la líe Tiene tres Barwatch Bien Bien Genial Es más rápido que yo Pero con una edad Que de tipo agua Agua no me tiene que hacer daño Nos deberíamos De curar entero Incluso puede Que se suba un nivel Bien Al 96 ¿Qué más? Whopper Seguimos 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 Estamos teniendo suerte Señores Mucha 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 suerte Debe de morir Tiene que morir De un golpe O sea Venga Bien Perfecto Perfecto Y encima Como no son evoluciones No me dan mucha experiencia Por Egon 2 Y tanto que cambiamos Venga Fede Desquite Placaje Me tiene que quitar Bien 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 Ha sido un combate Muy asequible Y yo estaba muy cagado Porque estábamos Muy tocados de vida ¿Qué? A mí o al gran Aquiles Me han dado una lección Bueno Aquiles Me importa un comino Abandonaré mis planes Para el monte cenizo Pero solo por el momento Nadie podrá detenernos El equipo Aqua Es el mejor Que no se te olvide Vale Gracias Con tu ayuda Hemos derrotado Los planes del equipo Aqua Pero esta victoria No significa Que la guerra Esté ganada Seguiremos vigilando Para acabar Con sus malvados proyectos Cuatro Nos vemos Pero dame algo ¿Quieres sacar meteoritos? Sí Ahora Tenemos un meteorito Vale Pues Esto ya está Por aquí No hay nada Para hacer No Pues Salimos de aquí Ah ¿Qué iba a decir? Como me estoy quedando Sin Sin botes Ahora mismo Tengo Para poner Tres más Estoy planeando Seriamente Eh Oh ¿Esto es rota nueva? Sí Es rota nueva Lo que pasa Es que estoy Medio muerto No quiero luchar Contra entrenadores Y tampoco Quiero capturar Aunque con Haka Podríamos Capturar bien Luego Haremos esto Vaya Para eso Necesito la bici Que ya no tengo Bien 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 A ver Vamos Primero A curarnos A ver ¿Quieres ser? Ahora Curaditos Vuelve Cuando quieras Aquí no nos daban Un huevo Algo así A ti también te gustan Los baños termales Es curioso No Esta Tengo un huevo Pensé que cubriendo La arena caliente Los baños termales Saliría Pero que va Me han dicho que mejor Sí Deberíamos sacar hueco Bueno Vamos Vamos Para gimnasio Entonces A ver Aquí que venden Hola Super Vals No Vuelve Cuando quieras Eso le A ver Aquí que hay El Huelario Vámonos Pues Empezamos Con el gimnasio Gente Vamos a ir Con Con Dexblast Máximo nivel Es 28 No creo que nos dé Tiempo Al día de hoy Vaya por Dios Aquí me he equivocado Opa Mira Un sitio menos Por donde Quiero entrar Tus Pokémon Soportan Temperaturas Superes A 200 grados El agua No creo que estuviera A 200 grados Es imposible Battlefree Que bien No quiero Abusar De Fede Si a Fede Lo necesito El 28 O sea No puede pasar Del 28 Ataque ala No Me ha quitado Menos de lo que Me esperaba Toma pedrada Oh Soy más rápido Eso sí que no me lo esperaba Adiós Battlefree Ala A ver Por lo menos Bien No sube Ah ya está Solo tenía este Vale Vale Guay 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 Me gusta Me gusta Vale Parece que sí Que lo he adivinado Estoy intentando Quitarme el estrés Deja de estresarme Con tu presencia Y a A ver A luchar Contra Hengultor A la Kazam Vale Bien Con este Sí que puede Dex Viento Plata Resplandor Era obvio Que iba a ser Más rápido Que yo Pero lo deberíamos De aguantar Dios Vaya Castañazo Que me ha metido Crítico Buenísima Dex Buenísima Mira Y nos subimos Las estadísticas Depende de lo que sea Lo mantengo O sea Es que tiene 16 de vida Y eso es muy Poco Furret No Que este Tiene El furret Tiene Impulso Fuerza Aguante El Mion Aprendió Aguante Bueno Claro Es el furret Claro A lo mejor El furret Al 17 O Al 15 Por decirte algo Es cuando aprende Aguante Adiós Adiós Ala Debilitado Vale Espero que Candela Tenganme bien A ver Dex dice Que no quiere Sigue luchando Vamos con Rex No A ver si Vamos por aquí No Joder Es que le he cagado Ya ves Por aquí abajo Vale 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 Por aquí Vale Entonces Volveremos Si bajamos Por aquí Volvemos A la primera Zona Correcto No Vale Bueno Vale Lucharé Contigo No Por mi Bien A ver A luchar Contra Gimnasta Alex Y yo Estoy Con Rex Hostia Guta Por qué Gas Venenoso Ha fallado El ataque Voy a cambiar Fede Es que no quiero usar Tanto A Fede Bomba Lobo Ay Vale Ha fallado El ataque Dios Mío Mío Del amor Hermosa No Pero Bájale En la Defensa Vale A ver Yo creo Que de un pulso Debería De morir Vale Madre Mía Madre Mía Como Me la ha Liado O sea Me llega A matar A Fede Y me Pego Un tiro Vamos A comprobar Que sea Por aquí Arriba Si Es por Aquí Arriba Pero Yo lo que Quiero Es ir A curarme Vale Vale Por ahí No es Perfecto Pues voy a ir A curarme Porque Me he liado Muchísimo Necesito A Fede Y listo Para los cambios Y el huevo Luego Lo cogemos Y lo Closenamos Aquí Y es la Captura De esta Zona Que Pacarreño En teoría Va Vuelve Cuando quieras Vamos Para allá Por aquí Por aquí Por aquí Bueno Por lo menos Yo me lo sé Memoria Una Memoria Por aquí Por aquí Por aquí En un principio Esto no es Correcto Y el de abajo Ya lo hemos probado Así que Tiene que ser este Vamos con ¿Quién? Vamos con Rex ¿Verdad? Que me saque algo De agua A ver Pupita Toma Pokémon De tipo Agua Le podría Meter un rayo Hielo Pero Pero Como me haga un ataque Tipo tierra Me hago un terremoto Algo de eso Me destroza Poder pasado Madre mía El castellazo Que me ha metido Tengo que ser Que es más rápido Que yo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Adiós Haka Si a un Pupita Es más rápido Que yo Yo flipo Con este juego Yo flipo Madre mía Porque a Haka Que me iba muy bien Me iba muy bien Es que me ha metido Un crítico Para que veáis Para que veáis Vamos a curarnos Rexal 26 Bautifle Si que cambia Hostia Y ahora hay que Entrenar a alguien ¿A quién pongo yo ahora? Levanta el chorra arena Hostia Estaría bien Que con chorra arena Los ataques De tipo roca Igual que Ganan Los pokémons De tipo roca Ganan ¿Cómo se dice? Defensa especial Estaría bien Estaría bien Que también Ganaran precisión Los ataques Estaría bien eso Y Fede al 27 Bueno Derrotaste Me cago En este Y en todo Su estirpe Y como sea El último Ya Ya ves que Era el último Era el último Era el último Es que es increíble Vamos a dejarlo en el En la caja de muertos Pero es que es que es increíble Que bien Desde aquí No puedo coger El objeto No puedo coger El objeto A ver Pokémon Jaka Quitamos A ver Mover Pokémon Ahora sí Lo dejamos aquí Muerto Esto Esto no tiene Objetos El Whopper Oh El Slowbro El Whopper El Slowbro Tierra Tengo algo Tierra No tengo nada Tierra A ver Vamos a ver Ataques ¿No? El Whopper Que tiene Clorofila Eso me da igual Ah Bueno Hay que subirlo de nivel Y el Y este Que tiene Cap Oh Inmuno a golpes críticos Eso está bien Volaniela Resplandor Vale Agilidad Y paciental Sería puramente Psíquico Esto me lo voy a guardar Porque A ver Pues Pues Y este Este que tiene Tiago Hidropulso Puño Sombra Pero no creo Que tenga Es que no tiene Buenas estadísticas Cebas De momento No Guerra Rápida Uh Campana Concha Calcio Eh Que aquí tengo objetos Explicar Pues Mira gente Dejadme en los comentarios Que Cual ponemos Si a Slowbro O a Slowpoke Ostia Y pregunta de hoy Vamos a coger el huevo Eh Pregunta de hoy Que Con cuantos Miembros Del Team Aqua Hemos luchado La gente Que tiene Mote Eh Puede Optar Otra vez A A Me cago en todo Bueno pues nada Venga Vamos No claro Es que tengo que Eclosionarlo En Tengo que Eclosionarlo En como se dice En la ciudad Y ¿Por qué? Porque como Lo he Closionado En la ciudad Lo he Cap Ey Mira ya que estamos Podemos capturar aquí Vamos a capturar aquí Vamos a ponerlo ahí El huevo este Que me dice Que saldrá O le queda Haréis en casa una pausita Cuando me vaya a Closionar Pues bueno Lo que sí que vamos a hacer Es capturar aquí Cogemos Cogemos Tenizas Venga Venga A ver que sale Aquí está Primer Pokémon De ruta Que es Un Grimmer 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 No está mal Porque el Mood Lo habéis visto Como nos la ha liado Espora Hostia Yo estoy aquí feliz Cuando me haga algo De mi tipo veneno Espora A ver Sal de aquí Sal de aquí Vamos Con Fede Que Fede No sé por qué Le faltaría Mochila Mochila Super No sé si tendríamos que comprar más A ver Uno Dos Tres Pa' adentro Perfecto Este va pa' Carreño Y el siguiente Va pa' Timo Grimmer Emergió del lodo Que se formó En una zona Contamnada En el fondo del mar A este Pokémon Le encanta Todo lo que sea suciedad Emana continuamente Y por ello Todo el cuerpo Un horrible fluido Contenía bacterias ¿Quieres ponerlo en mote? Sí Carreño En la ñ En la ñ Aquí no hay ñ No puede ser No hay ñ No hay Porque aquí tampoco está Para ¿Qué va? Pues Será Carreño Lo siento No puedo No hay ñ Vale Aquí hay entrenadores Que no quiero luchar Contra ellos Pero aquí hay un objeto Que esto sí que me interesa A mí Max Repelente Bueno No sé si llevará algún objeto más Vale Ruta 112 No Aquí En pueblo Pues gente Voy a pausar el vídeo Y Y Closión el huevo Vale Si ya está grabando Pues Vamos a ver ¿Qué es? Recordad que si no está Random Queda cancelado En un principio Aquí sale un win out Pues si no es un win out Claydol Mira Este no me lo esperaba Sí Y a este le toca Y a este le toca Teemo Y la T La T Aquí Es un buen Pokémon Es más Lo podemos considerar Para meterlo Tenemos ese Decirme Decirme Que Claro A ver que tiene Está el 5 Inmunidad Mira eso me gusta Tiene Más o menos Igual por la parte física Que por la especial Tiene buena defensa Disparo de lodo Y resplandor Bueno Se puede defender Pegando Y tiene que aprender Cosas Entonces Eh Gente Tenemos que decidir A ver Pokémon Entre estos 3 ¿Con cuál nos quedamos? Dejádmelo en los comentarios Y Vale Tenemos Agua-Tierra Agua-Psíquico Tierra-Psíquico Eh El El que me digáis más Pues ese se queda Bueno Esto ha sido todo por hoy Mañana Iremos a luchar Con Contra la líder Me los subiré todos Al Al 26 Los 3 Los subiré al 26 Y Nada Nos vemos En el próximo episodio Hasta luego